Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidos a mi canal El Fénix de Barranca Hoy día amigos, me encuentro aquí en la playa Chocoy, donde fue mi primer video de la pesca peligrosa El agua como ven, está movida y aquí es la única playa donde yo puedo realizar mi faena de pesca Cuando el agua todavía está, está maretazo Vamos a tratar esta vez, salir por acá Este es un callejón donde solamente dejo un sajid y hay que aprovecharlo Como ven, el agua todavía está bien movida Vamos a esperar un sajido y tratar de salir por acá Este callejón que se ve por aquí Es la única salida que hay por acá Así que si no va, vamos a tener que volver a entrar Por aquí, por este sitio de acá Bueno, vamos Hora de encarnar Ahí está todo lo que vamos a entrar guía ¡Salud! ¡Salud! ¡Habla en tu boli! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 Acabo, ponerte acá voy a asegurar mis cosas El agua está bien movida ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué maldita! ¡Gracias! Y ahí viene Sanquido ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Me quedé en seco ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Voy a amarrarle bolso aquí al pensar por qué quiero que esté templado mi malla para echar rápido la mayoría de cangrejeros aquí les pone pita bastante aquí todos estos puentes de acá y lo van marrando su malla conste que ya no se desata por acá no se escapa ya viene sujetado pero también tiene su su pro y su contra ya que si te agarran la ola te puede también quitar todo el cangrejo ya que toda la boca queda abierta en cambio yo lo pongo así porque si viene la ola chapotodita en mi mano lo agarro y me la corro a la ola si es que no es tan grande también por supuesto ya que si es también demasiado grande también ya es probable que es probable que me suelte si no me malora todos los brazos con las fuerzas que tienen las olas acá bueno ahora recoger la primera cangrejera hoy día en esta ocasión hay como 10 personas 11 personas que han entrado el cangrejo hoy día vamos a ver viene pesadito ojalá que sean moros y no peludos ahí está el cangrejo 4 peludos y 4 moros vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Venemos, chicos! ¡Venemos, chicos! ¡Venemos! ¡Este me vino lleno, peludo! ¡Venemos! ¡Solamente llevaré los más grandes! ¡Venemos! 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 3 moros No, no, no. No, no, no. No, no. No siquiera está viniendo también su rojo. No, no. 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 No. No, no. de la hora, ya no es la hora. ¡Vamos! Gracias a Dios encontré moro acá, en esta zona. Solamente hice un fondo. Mis compañeros han bajado más abajo, pero ya están subiendo también. Última camrejera. ¡Vamos! 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 Por ahí Aquí lleno todas mis bolsas Todo lo que trajo de mi polo En esta bolsa los lleno Y en mis casas Los boto a la basura Hay que cuidar La playa Son pocos los que hacen esto Pero Si todos pensaran así como uno Sería distinta Pero no podemos opinar por los demás Porque luego se molestan Y es cosa de Cada quien Bueno vamos asegurando Con estas hojas vamos a asegurar Mira tu sol y vete Número 2 ¡Suscríbete! 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 Ahora sí. ¡Vamos orando! Un saludo para la familia Vega Cortés, que me ve desde Chile. Muchas gracias por probar mis videos y recomendarlos. ¡Vamos orando! Llegamos a la zona de la barada Vamos a cruzar todo este sitio de acá que es puro cabezo Estoy con un par de compañeros que ya se vienen también conmigo para barar Vamos 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 a ver esa aguita como nos trata Vamos a cruzar, vamos a cruzar para allá Borra borra Un compañero perdió la cámara Salve ese pulpo Salve ese pulpo Ay mamacita Ah Oh Mi compañero perdió la gorra Yo pensé que era un pulpo que estaba nadando pero es mi compañero que está sin gorra Batela 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 La barra Vamos Está toda cochina Ahora te baño a la casa Ahora te baño ya Ahora te baño ya hija Ya Vamos ya Vamos Ahí están los ayudantes A voltear la cámara Para luego sacar el cangrejo Y pesarlo acá nomás Ahí viene mi hermano Y viene mi compañero ahora de escoger el cangrejo el cangrejo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video